Desarrollo productivo, recuperación del salario, reducción de impuestos. Y va camino a ser el premio Nobel de la economía. Vos dirás, ¿qué te pasa Daniel? No, es lo que pienso. Porque muchos premios Nobel son teorías. Pero acá estamos hablando de un economista que es presidente... Vos decís que mi ley va a ser premio Nobel de la economía. No, no, yo digo que va a ser, yo te estoy diciendo algo simbólico. ¿Cómo lo nominarías? Si es presidente en 5 meses, evita a la Argentina la dinámica de la hiperinflación. Te baja la tasa de interés al 40%. Te pone al país en superávit financiero. En superávit comercial. Prácticamente estamos al borde de salir del cepo. Hay un marco de... Nunca me contestaste. Pará, te estoy hablando hoy de la coyuntura de la foto de hoy. Te estoy hablando de la dinámica, el punto de partida y lo que veo yo para adelante. Voy a hacerte una pregunta más. Estás ya... Me has impactado. Reís, ríe, Daniel Scioli, con fe, con esperanza.